Música Entender el fundamento de los resultados que esperamos conseguir el día de hoy Es necesario tener conocimientos previos Y los conocimientos previos tienen relación con la fisiología renal y anatomía renal Fisiopatología del edema y lo más importante, farmacología del odio Y ahí vamos a conversar como con el grupo anterior ¿Cuál es la unidad fundamental del idioma? Dice la compañera No, es el nefrón o nefrón ¿Y qué partes tiene en este caso el riñón? ¿Túbulo? ¿Túbulo de asa? Por favor, compromirá ¿Cuáles son las partes? Empezamos con túbulo ¿Túbulo? ¿Contorneado? ¿Proximal y distal? ¿Túbulo? ¿Contorneado? 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 ¿Distal? ¿Ya lo dijimos? ¿Proximal y distal? ¿Túbulo? ¿Colector? ¿Qué más? ¿Asa de? ¿Estamos de acuerdo? Cada parte de nuestro querido riñón Cumple sus funciones O sea, en conjunto Logra su objetivo Llevar a cabo un buen funcionamiento De nuestro querido riñón Y ahora pregunto ¿Cuáles son las funciones de nuestro riñón? ¿Qué pasa? Pelense, pelense Filtración, ¿filtrar qué? ¿Filtrar la orina? ¿Qué opinas? ¿Filtrar la orina? Ah, no es la orina Se filtra la sangre Para que a través de la orina Se elimine la sustancia de desecho ¿Estamos de acuerdo? O sea, es como un colador Vamos a decir, nuestro riñón Primera función correcta ¿Cuál es la otra función de nuestro querido riñón? ¿Solo filtrar sangre? Orinar, ¿no? No, orinar es filtrar ¿Vale la función de nuestro riñón? ¿Filtrar nada más? Mantener un equilibrio ácido Básico ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Un equilibrio entre ácido y ácido O sea, aproximadamente ¿Cómo tiene que ser? Neotra ¿Quién debe ser neutro? La sangre La sangre No es 100% neutro, ¿no? ¿Cuánto procesa el pH de la sangre? 7,3 Exacto Ahí está ¿Y quién mantiene esos valores de pH? Para los que no lo crean ¿Estamos de acuerdo? Tercera función ¿Cuál es la otra función del querido riñón? Mantener la homograriedad Mantener la homograriedad ¿Cómo? Manteniendo un equilibrio hidro Agua Electrolítico No podemos tener mucho sodio Tampoco podemos tener mucho calcio Tampoco podemos tener mucho cloro ¿Sí o no? Que no tiene que estar estable Si hay mucho cloro El riñón dirá 20 veces ¿Sí o no? O sea, mantiene un equilibrio de agua Claro ¿No podemos tener mucha agua? ¿Sí o no? Bioquímicamente hablando ¿Qué es lo que más tenemos en el organismo? Agua ¿Sí o no? Perfecto Entre 60 y 70% aproximadamente Es agua está distribuida en todo nuestro organismo Pero ¿Quién hace posible que se mantenga dentro de nuestro organismo y no se pierda? ¿Quién es nuestro riñón? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto Entonces acabamos de ver un poquito la fisiología del pulso ¿Qué es edema? Todos los árboles ¿Qué es edema? ¿Qué es un edema? ¿Qué es un edema? La retener líquido ¿Qué es un edema? ¿Pero cómo lo explicaríamos? ¿Qué es el edema? En realidad es un síndrome Síndrome de matoso ¿Por qué? Porque puede ser generada por diferentes causas Pero ahora hay un pregunto Si tomamos agua ¿Más tarde a dónde vamos? Al baño eliminado ¿Sí o no? Si tomamos dos litros y medio al día ¿Cuánto eliminamos? Aproximadamente dos litros y medio ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora no tomamos agua pero vamos al baño No tomamos agua y seguimos yendo al baño Seguimos yendo al baño Seguimos yendo al baño O sea estamos perdiendo agua ¿Sí o no? O lo contrario Tomo agua y no orino Tomo agua y no orino ¿Qué va a pasar entonces? Voy a retener agua Ah, entonces hay dos posibilidades ¿Retener agua en exceso? O perder mucha agua En primer caso ¿Retener? ¿Qué vendría a ser? Edema ¿Y eliminación exagerada de agua ¿Qué vendría a ser? Una tesis ¿Eso nos pasa? No Salvo que tengamos alguna alteración Alguna afección O alguna patrón La pregunta será Si en estos momentos todos tenemos 70% de agua aproximadamente ¿Por qué no lo perdemos? ¿Cuánto pesa esa prox? Aprox, aprox 70 kilos Supongamos ¿Cuánto sería De agua que tiene ella? ¿Cuánto tendría de agua? Si es 70% 49 kilos de agua tiene ¿Listo? ¿Y 21 kilos de qué es? De vísceras De hueso Cráneo ¿Sí o no? 49 kilos de agua ¿Ella lo pierde? La pregunta es ¿Quién no hace posible Que se pierda esa agua? No va al baño Solo va cuando tomas agua ¿Quién? El riñón ¿El riñón? Sí, pero metámonos A las moléculas ¿Qué molécula no hace posible Que se pierda agua? Soy ¿Quién? ¿Uno de ellos es? El sol Potasio ¿El potasio? No ¿El cal ¿El cloro? ¿El cloro? Bueno, está relacionado Sol y cloro ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente Una carga positiva Y la otra carga negativa O sea, la sal En otras palabras Ya, ni hablar Pero ¿Qué sustancia Es la más importante Que hace posible Que no perdamos el agua? Y si él no trabajara bien Perdiríamos mucha agua Y si trabaja en exceso Retendríamos mucha agua ¿Cómo se llama? Aldosterona ¿La aldosterona? Aldosterona ¿Cuál es el eje Que tiene relación Con la aldosterona? Así como hay Eje Hipotálamo Hipófisis Grandula mamaria Hipotálamo Hipófisis Grandula tiroides ¿Sí o no? ¿Cuál es el eje Que tiene relación Con la aldosterona? No Eje ABC ¿Cuál es? ¿El eje? Renina Amfetensina Aldos Estaba en tu lengua ¿No? Ahí estaba La respuesta Perfecto Es lo que significa Que la aldosterona Depende de quién ¿De lo que me acabo de decir? No, no Redina Amfetensina Aldosterona ¿Qué tiene que ver? Seguramente lo van a ver En el día Y la próxima semana Que damos cardiovascular Yo también lo voy a recordar ¿Eh? En donde está La aldosterona 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 ¿Qué otra hormona retiene agua? Fisiológicamente hablando ¿Solo la aldosterona? No ¿Cuál es? Fuerte La vasopresina ¿Qué es la vasopresina? Es una hormona ¿Cómo se le conoce? Con el nombre de hormona Antidiurética ¿Qué es diuresis? Orinar Perder agua ¿Y qué es antiduresis? Retener agua O sea Gracias a quien No perdemos Esos 49 kilos de agua A la aldosterona Y en este caso A la vasopresina ¿Estamos de acuerdo? Pero La pregunta será ¿Cuándo se dará a él entonces? Tomas agua Y la botas ¿No hay de él? ¿Qué debe desarrollar la persona Fisiocantología Para retener líquidos? Fácil Pues si lo acabo de decir Debe de haber exceso de qué? De soles Mientras más soles tengamos Vamos a retenernos ¿Qué más? ¿No me he entendido? ¿Qué es la fisiología? El que estudia las funciones ¿Y qué es la fisiocantología? Los cambios de esas funciones ¿Hemos hablado de la aldosterona Y las vasopresinas? ¿Qué debe pasar con ellos? ¿Deben trabajar más o trabajar menos Para retener agua? ¿Trabajar más o trabajar menos? Trabajar más Si trabaja más Retiene más ¿Qué es la fisiología? Bueno, entonces Acabamos de ver la fisiología Y farmacología Esto es fácil Los diuréticos se clasifican En varias familias Diuréticos de ASA ¿Sí o no? Tiacídicos Ahorradores de Epo Ahorradores de la liderazia Carl Monica Y Os Morranco ¿Listo? A ver yo le lanzo El primer ejemplo ¿Dónde se encuentra El ácido Estacrínico? El diurético de ASA Diurético antiacídico Diurético de ahorro De potasio Diurético de osmótico ¿O diurético de libero de la liderazia carón? Diurético de ASA Ah, muy bien Qué bueno Pero seguramente El resto no lo sabe Claro, ahorita lo están leyendo Pero para el examen No van a ser leyendo Antes del examen Sí, ¿no? La gometanía ¿Dónde está? La gometanía La pregunta La pregunta es La furosemide Y la gometanía ¿Sí o no? Sí, pero esos son los diuréticos No son usados No hay otros que no son tan usados Pero son diuréticos ¿Sí o no? ¿Dónde se encuentra La torsolamida? ¿Qué será? Ni siquiera lo conozco en la farmacia Sí, sí Resulta que los más conocidos son Furosemida, espironolactona, hidrocloreclicida, aminodida y teraperegina ¿Listo? Y ahí estamos ocultos ¿Quién es? Un diuréticos de ácido, oro, oro, oro y oro, de potasso Y acídicos Y la cetazolamida ¿Qué es un inhibidor de la niña? ¿Sacar? Pero ¿cuál es el objetivo de todos los fármacos? Producir diuresis O sea, aumentar el número de frecuencia de la micción ¿Para qué? Para eliminar agua Pero sobre todo un electrolipo ¿Cuál es el electrolipo más dañino para el organismo? El sodio Por lo tanto hay que eliminar sodio Pero evitar perder potasio Porque se desarrolla hipopotasio ¿Y qué pasa si se pierde bicarbonato? El bicarbonato también es un... ¿Qué cosa es? Un ion, ¿sí o no? El bicarbonato ¿Sí? Apadece ¿Qué pasa si se retiene mucho bicarbonato o se elimina mucho bicarbonato? El bicarbonato que función cumple en la sangre ¿El bicarbonato que función tiene en nuestra sangre? Bioquímica Bioquímica ¿Cómo? ¿Cuál es la función del bicarbonato en tu sangre? ¿Cómo? ¿Qué es un buffer? Un amortiguador ¿Y qué es un amortiguador? Que mantiene el pH estable Excelente El bicarbonato es el buffer por naturaleza de la sangre O sea mantiene estable el metro pH ¿Cuándo el metro pH lo puedo decir? ¿Qué es lo que tenemos en el 4? Y cuando hay exceso de bicarbonato Ah, ahí viene puede Justamente cuando hay exceso se puede dar Exceso de eficiencia Alcalosis o Alcalosis o Acidosis rechabólica ¿Y qué es eso? El efecto adverso ¿Listo? Entonces Esto es la parte teórica Hemos hecho Rami Menos de 10 minutos Pero La farmacología no solamente es hablar de los fármacos Si no metemos a profundidad ¿Dónde actúa la buberanía? Acción Mecanismo de acción ¿Dónde actúa la buberanía? Estoy preguntando ¿Dienas moleculares? Ah, no me voy a decir Todos actúan en el riñón Lógico Pero ¿en qué diena molecular? Así como el captopril Actúa en la ECA ¿Sí o no? Así como el aspirina Actúa sobre el atox ¿Sí o no? Así como la adrenalina Actúa sobre el beta 1, beta 2 Y luego alfa 1, alfa 2 ¿Dónde actúa la buberanía? ¿Dónde actúa la meloherida? ¿Han leído o no? Se han leído ¿Dónde actúa la buberanía? En el contraportador Muy bien ¿Y dónde actúa la buberanía? Nada, es que no lo investigué ¡Familia! Por lo tanto, el amil Mariana Mole A veces nos hemos acostumbrado Le va a preguntar el profesor No ¿No me acuerdo? Contraportador ¿Cómo se llama? Sodio, potasio, cloro Pero hay uno que tiene un número 2 ¿Quién es el sodio, potasio o el cloro? Sodio Caminado, pero para eso El internet Ya tiene que estar acá ¿Dónde actúa la alpironoláctona? Allá Allá ¿Dónde? Allá Esa es la familia ¿Dónde actúa? ¿En qué diana molecular actúa la alpironoláctona? Inhibe Inhibe ¿Qué es la familia? Bueno, lo investiga Porque eso es teoría Yo no es encargado que adrigo ¿Listo? Tampoco puede ser toda la clase teórica ¿Verdad? Pero lo que sirve muy bien pulir Como se dice Es la parte del rato Eso es la razón ¿En qué consiste la parte práctica? Teniendo los conocimientos nuevos, vamos a conocer esto y vamos a entenderlo Caso contrario no Pero profesor, solamente necesito conocer los fármacos todos Tengo que recordar farmacocinética, fármaco 1 Tengo que recordar farmacodinámica, fármaco 1 Y han aprobado todo, ¿sí o no? Qué bueno, entonces ahora vamos a hablar de esto La parte experimental ¿en qué consiste? Consiste en lo siguiente En evaluar la actividad diurética de nuestros fármacos Para eso vamos a utilizar furosemida, hidrocloranacina, piroradactone y suelo fucilórico O sea, uno de asa, un tiaxílico y un ahorrador de... El de antieficacia, de eficacia intermedia y de antieficacia Al final, todos son directos ¿Sí? Y preguntaba primero, ¿por la cetazolamida para qué sirve? ¿En qué tipo de pacientes se usa la cetazolamida? Uy, tanta, qué verdad Para la gota ¿Para la gota? No, glaucoma ¿Para el glaucoma? ¿Para el glaucoma? ¿Pero el glaucoma no es un problema ocular? Sí ¿La cetazolamida es un diurético o no? Sí, pero baja la mirada a la bonita Entonces, por ahí me pregunté, ¿cómo un diurético que entró en el riñón tiene efecto en el ojo? Se toma la cetazolamida En cambio, la zazolamida y la zazolamida es en gotas Entonces, ¿cómo puede llamársele diurético? A ver, investigue, ¿por qué? A ver, el diurético de riñón, pues yo no A ver, investigue, el diurético de riñón, pues yo no A ver, el diurético de riñón tiene razón, ¿eh? Tiene su razón de ser No es que a alguien se le haya ocurrido Entonces, no diríamos Ah, la cetazolamida es un anticonceptivo ¿Tomaría ese? No, si está demostrado científicamente, ¿por qué no? ¿Te vas a entender, no? Claro, si es en el ojo, o después por eso, para problemas oculares Pero, ¿por qué está dentro de los diuréticos? ¿Qué relación tiene? También es para la epilepsia Exacto También es considerado como antiepiléptico Pero no es el fármaco de primera elección para la epilepsia Así como la bromocriptina, que lo vimos en fármaculó ¿Es bueno para el Parkinson? Pero es más usado para aumentar la leche ¿No? Bueno, en otras palabras, hemos hecho esto Pero, ¿en qué consiste nuestra práctica? ¡Uy, qué interesante! Bien, bien, ¿ah? Tenemos que usar cuatro ratitas a las cuales las vamos a marcar De esta forma, blanco, cabeza, loco y con la pared de tributar Luego pesamos Una vez que hayamos pesado Le vamos a aplicar un suero fisiológico Esto, por vía oral Furo se mida por vía intraperitoneal Espírona lactona por vía oral E hidroforma necesidad por vía oral ¿Cuánto le voy a aplicar? Lo que ustedes determinen a través de su cálculo matemático En el primer turno casi nadie se acordaba Tampoco uno ¿Qué tenía que hacer? Un repaso ¿Listo? Pero para determinar el volumen de administración ¿Quién necesito? Dosis Concentración Y todo esto te lo estoy dando O sea que hay que hacer regla entre simple o fórmula Hay dos posibilidades ¿Listo? Calcula Y te va a salir 0,5, 2, 1 mililitro Una vez calculado Le aplicas por la idea que te acabo de decir Oral, intraperitoneal, oral y oral Luego evaluamos el periodo de latencia Y ahí preguntamos ¿Qué es el periodo de latencia? ¿Qué es el periodo de latencia? El tiempo que transcurra para que el fórmula congrede los efectos Por ahí está, pero podemos mejorarlo ¿Qué es el periodo de latencia? El periodo de latencia El periodo de latencia es el primer efecto que se ve en el animal Complementados, están mejor Pero solo no están correctos Complementados el tiempo y el primer efecto Pero mejor ahí vamos Es el tiempo que transcurre desde la administración Hasta el mensaje de iniciar los primeros efectos Y farmacocinéticamente hablando ¿Qué es el periodo de latencia? Según la farmacocinética Farmacobul Hasta que se acciorra Desde que se inyecta hasta que se acciorra ¿Y la función con qué tiene que ver? Con la distribución ¿Con qué tiene que ver la absorción? Con el primer efecto El primer efecto ¿Pero con qué tiene que ver el primer efecto? La curva, recuerden Hay un punto, ¿cómo se llama? Es el tiempo que transcurre desde la administración Hasta alcanzar la concentración mínima f Que tiene que ver con la absorción Que tiene que ver con el periodo de la Se formó todo ¿Listo? Entonces, ¿cuál será para nosotros nuestro indicador? Es decir, ya se está dando el periodo de latencia Cuando el animalito empiece a orinar ¿Está muy bueno? Empieza a orinar, anota Pasó 5 minutos Cológanlo acá 5 minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos 20 minutos 20 minutos ¿Está muy bueno? Como ya empezó a orinar Empezamos a decir En este momento Acaba de alcanzar la concentración mínima f Y casi ¿Está muy bueno? Por lo tanto, se está absorbando el primer efecto Pero luego, ¿qué nos dice? Sigue evaluando Orinolo 5 ¿Cuánto dice acá? 20 Pero faltan 15 15 minutos después Vas a evaluar la cantidad de orina ¿Listo? Es decir Se va a recolectar en este recipiente Agarrará tu jeringuita Lo cargará con orina Y dirá Ah, un mililitro, dos mililitros Medio mililitro Estoy midiendo los 20 minutos 20 minutos más Vuelvo a medir 20 minutos más Vuelvo a medir Y 60 minutos más Vuelvo a medir Son las 9 120 minutos O sea, las 8 y 11 y media Nos estamos viendo ahí ¿Listo? Recolecto Con la Con los Entonces La práctica A mí me dice Sí, lo puedes Lo único que me toca hacer Es distribuir Si no sea Como el grupo anterior Trabajamos 2 o 3 Trabajamos provecho ¿El resto de eso? Porque son muchos ¿Listo? A ver Acá, del mismo modo Vamos a dividirlo Por cada 4 o 5 alumnos Lo voy a trabajar con una rata ¿Listo? Todos Hagan el cálculo ¿No? Como el grupo anterior ¿Qué hace? Y el rato Mira Qué chévere Seguramente Si estamos en el examen ¿Quién va a dar bien esa entena? Ella, ¿no? Entonces Se van a dividir en 4 Uno le va a meter Suero fisiológico Otro furocemida Otro furocemida Otro furocemida Y otro hidroclorón Para eso que tienen que hacer Tienen que ver Una vez pesado Por suerte Ya está preparado Esto era Espironolactona Y esto es Hidrocloronacida Y obviamente La ampolla de furocemida Seguramente Ustedes lo tienen En sus bolsillos ¿Ya? Perfecto Lo puedo hacer Gracias 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 Gracias